Estoy inmóvil, mamita, ¿qué hago? Ábrelo, hijo. Sal de dudas de una vez. No disimula, veo en tus ojos el reflejo de... Es el anillo de compromiso que le regalé. También hay una carta. Pero no sé si quiera leerla, mamá. No sé si quiera leer palabras que me produzcan dolor. Y que me regresen al estado en que me encontraba hace poco. No sé qué decirte, hijo. Creo que esa chica ha estado muy confundida y tal vez esta sea su manera de aclarar sus sentimientos. Haciéndome recordar un momento tan doloroso. Cuando le di esa anillo de compromiso, yo estaba completamente enamorado de Alma. Si cierro mis ojos... Voy a regresar ese día. Y voy a recordar su mirada, su olor. Y yo ya no quiero sufrir, mamá. No quiero, no quiero más dolor en mi vida. No quiero hacerlo, mamá. Me ha costado muchísimo dejar de pensar en ello. No. Tomo. Pero tal vez leyendo la carta, por más que duela, puedas cerrar ese capítulo para siempre. No estoy seguro si debe leerla, mamá. Hijo, anda a tu dormitorio a leerla en privado. Quizá puedas cerrar definitivamente la herida que ella te causó. Hazlo por ti. Por tu corazón. Para que puedas creer en el amor de nuevo. Aún entiendo lo que es vivir y morir por una caricia, un beso tuyo. Solo necesito tu amor. Dime que sí. Hola, León. ¿Cómo estás? Disculpa si te incomodo, pero sentí la necesidad de comunicarme contigo por última vez. Me hubiera gustado que fuera distinto, pero en el corazón no se manda. Esta carta es para pedirte perdón y para cerrar la etapa que vivimos juntos. Por eso te devuelvo el anillo que simbolizó nuestro compromiso. Tal vez se lo puedas entregar al verdadero amor de tu vida. Ojalá que algún día podamos conversar como amigos. Te deseo todo lo mejor a ti. Y a tu linda hija. Alma hermosa. Gracias por tu sinceridad, Alma. Pero me duele. Me duele no haber logrado que me ames. La cumbia linda del amor Que marca el ritmo de mi corazón Bailar con... La cumbia linda del amor La cumbia linda del amor Dimele no haber logrado que me ame. La la cumbia linda del amor Bailar con... La cumbia linda del amor La cumbia linda del amor CC por Antarctica Films Argentina